Estamos ahora a contacto con Franklin Rápalo, porque él se encuentra también con el tema de la extorsión, ya que él ha mencionado, el inspector, que la mayoría del transporte se ve afectado por el cobro del mal llamado impuesto de guerra. Por ello, Franklin Rápalo nos detalla, porque vemos que hay ya actividad en el fondo. Franklin, ¿qué es lo que está haciendo la policía entonces para contrarrestar estas cifras? Nirvana, esa consulta se la hago al vocero de la DIPAMCO, Mario Fu. ¿Qué se está haciendo por parte de las autoridades para mitigar un poco la situación de la distorsión del transporte? Acaba de decir las autoridades del IHTT que la mayoría de rutas del transporte en la capital están siendo afectadas por este flagelo. Franklin, qué gusto poder saludarte. Saludos también a los compañeros que se encuentran en el estudio central, a los amigos televidentes. Recordemos que se ha establecido una estrategia en el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y los Delitos Conexos, con el objetivo de generar una respuesta ante la comisión de este y otros ilícitos que son perpetrados o cometidos por parte de miembros de estructuras criminales. En lo que va de este año, la DIPAMCO ha logrado darle captura a más de 1.400 miembros de estructuras criminales relacionadas a la comisión de diferentes ilícitos, pero principalmente este tema del delito de la extorsión. No obstante, pues pese al trabajo que se viene efectuando desde la Policía Nacional con el objetivo de neutralizar, reducir y contener la incidencia delictiva, vemos que aún no se alcanzan los resultados esperados porque aún existen algunos elementos que no permiten lograr alcanzar el éxito deseado en las operaciones que se desarrollan en campo. Y cuando hablamos directamente con el delito de la extorsión sobre operarios del sector transporte, vemos que la certificación y depuración del rubro continúa siendo un gran tropiezo. Vemos también que el tema de la portabilidad numérica sigue dándole espacio a los criminales para ejercer esta actividad delictiva. Mario, ¿hay involucramiento de los propios transportistas en este delito? Bien, las investigaciones han reflejado que hay un alto grado de infiltración del crimen organizado al interior del rubro del transporte. Esto quiere decir que mucho conductor, mucho despachador, mucho cobrador de estas unidades de transporte se confabulan o en este caso actúan en contubernio con los mismos criminales para ejercer esta actividad delictiva. Ahora, sobre lo que está pasando precisamente en este sector donde nos encontramos, en la aldea Mateo, ¿qué es lo que están haciendo acá? Y hace dos semanas la ruta de transporte, desde que este sector estaba paralizada, pero a partir de hoy ya queda circulando normalmente. Bueno, con el objetivo de reanudar la operatividad por parte de los transportistas de esta ruta que transita de la aldea Mateo hacia la capital de la república, por instrucciones del señor director de la Dipanco, se ha procedido a la intervención de la terminal de transporte. Esto quiere decir que habrán agentes de la División de Seguridad del Transporte Urbano adentro de las unidades de transporte, haciendo el recorrido de Mateo a la capital y viceversa. Asimismo, se han establecido patrullajes motorizados que estarán cubriendo toda la ruta por donde transita esta terminal, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto para los conductores, los cobradores, como también los mismos usuarios del sector transporte. Recordemos que aquí se están desarrollando labores de inteligencia e investigación orientadas a darle captura a los individuos que han estado relacionados con las amenazas que están recibiendo los transportistas de esta zona. ¿Hasta ese momento en este sector hay capturas? Ya se han reportado capturas de individuos relacionados tanto al delito de extorsión como también a la venta y distribución de narcóticos. Se tratan de miembros activos de la pandilla 18 que han venido a alterar el orden y la seguridad en esta aldea que anteriormente no presentaba incidencia delictiva. Sin embargo, nosotros aprovechamos estos espacios que nos da ICN para seguir invitando a la población hondureña. Ejercan sus denuncias a través de la línea 143 para fortalecer y apoyar las operaciones que desarrolla la DIPANCO en el marco de esta estrategia denominada Plan Solución contra el Crimen. Si damos un dato general, Mario Fu, para que quede clara las acciones que se están tomando por parte de las autoridades de la Policía Nacional, ¿cuántos capturados hay que están relacionados específicamente por extorsión en el sector transporte? Bien, recuerde que durante el año 2024 son más de 1.400 miembros de estructuras criminales capturados. El año 2023 se cerró con una cifra superior a las 2.600 capturas. Podemos decir que un 40% de los individuos capturados están relacionados con el delito de extorsión y cuando están relacionados con el delito de extorsión, casi en su totalidad están atentando en contra de los transportistas porque el sector transporte continúa siendo uno de los rubros afectados con este tema de la extorsión. Pero nosotros reiteramos, hay algunos elementos o aspectos que continúan limitando alcanzar el éxito deseado y yo se los he mencionado. La depuración y certificación del rubro es un gran problema que atañe tanto a los transportistas como a las autoridades para buscarle solución. Ya para terminar, Mario, este contacto informativo trae ICN Noticias por la mañana. Ustedes vienen y hacen la intervención este día, pero ¿cuál es el seguimiento? ¿Va a haber más presencia policial en este sector a partir de ahora y por cuánto tiempo? Claro que sí. Se ha establecido un mapa de las rutas que están teniendo problemas relacionados con extorsión y asaltos. Las autoridades de la DIPANCO a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano han establecido, en este caso, en la identificación de las rutas, pues una alternativa y es que van a haber patrullajes masivos a través de motorizadas y, por supuesto, de los mismos vehículos de la Policía Nacional recorriendo estas rutas y fortaleciendo la labor de inteligencia e investigación con personal infiltrado. Hablamos personal civil a bordo de estas unidades que estarán realizando las labores investigativas relacionadas para darle captura a individuos que estén relacionados a la comisión de diferentes ilícitos. Sin embargo, nosotros reiteramos, necesitamos que se tomen en cuenta estos factores que anteriormente he mencionado para alcanzar el éxito deseado en cuanto a las operaciones que se desarrollan por parte de la Policía Nacional. Le agradezco mucho al licenciado Mario Fugo, cero de la DIPANCO, que se encuentra en este sector acompañado por este grupo de policías, miembro de la Dirección de Seguridad del Transporte Urbano en la capital de la República, dándole seguimiento a este sector específico en la aldea Mateo. Como podemos ver, en este momento se encuentran los agentes realizando esta operatividad, parando a todas las unidades de transporte, ya sea mototaxis o buses que circulan por este sector hacia la capital de la República para hacerles una inspección y también revisar los datos de las personas que conducen estas unidades para justamente identificar a todos aquellos que están relacionados con este delito de la extorsión. Y Irvana Velázquez, esta es la información que le tenemos a esta hora de la mañana. Desde este sector continuaremos dándole seguimiento, por supuesto, a través de ICN Noticias. Con ustedes, buenos días.